muy buenas noches bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de televisión y en este martes 22 de octubre comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas la plataforma en defensa del tren continúa defendiendo el restablecimiento tráfico de pasajeros con unos horarios dignos y que las infraestructuras se modernicen ante la pasividad política juventud musical organiza por segundo año consecutivo el certamen de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales ciudad de yin para el próximo 15 de marzo que este año trae novedades la coral san rafael estará presente este próximo 24 de octubre en la misa y con una actuación que este año trae alguna novedad además el domingo 27 de octubre su tradicional cita el encuentro de coral en franciscanos la red de bibliotecas de yin fomenta un año más los clubs de lectura en el nuevo curso con la novedad de intentar crear un nuevo club en horario de mañanas el museo de los caramelos de yin programa actividades turísticas culturales y gastronómicas para san rafael tapas medievales visita turística al casco y la toma de yin esta mañana se han presentado los presupuestos de castilla la mancha para 2025 que ascenderán a 12.716 millones de euros un 1,9 por ciento y 242 coman 9 millones de euros más respecto a 2024 la plataforma en defensa del tren en el yin y comarca continúa defendiendo que vuelva el tráfico de pasajeros a la línea chinchilla cartagena y que se aproveche el parón para modernizar las vías la línea está parada de pasajeros pasa creo que pasa algo porque no lo sé ciertos porque hay contradicciones no sé si están pasando algún mercancías pero sí supongo que seguirán pasando mercancías y y ahí está abandonada están haciendo algunas obras en algunas en algunos puntos he visto que uno de los puentes están tocando lo de uno de los puentes más grandes que hay un viaducto que hay que lo están tocando pero pero obras como menores arreglando y con algún problema sé que que adif mantiene el contrato o renfe tiene el contrato con mantenimiento lo ha mantenido por lo tanto deben de estar haciendo limpiezas de vía pero el tráfico para o totalmente el lunes 16 de septiembre el secretario de estado de transportes y movilidad sostenible josé antonio santano anunciaba desde murcian la electrificación de la línea a partir de dos mil veintiséis desde la plataforma piden que ya que la línea está parada se terminen todas las obras ya que temen que servirá de excusa para no abrirla conociendo lo que conocemos y sabiendo cómo funcionan pues no lo hemos tomado con mucha tranquilidad con y no tranquilidad sino un vale porque es que un poco antes la ministra cuando era ministra la raquel no me acuerdo del apellido estuvo en cieza y dijo que la apertura de la línea era inmediata y eso ya fue en el 23 o sea fue cuando las últimas elecciones municipales y regionales hicieron esa promesa ahora la han hecho con ésta también sabemos que hay varias obras que están que están saliendo pliegos de despliegos que están hablando de pues eso de arreglar algunas a quitar por ejemplo los raíles que quedan de madera todavía en la estación de tobarra que no la van a usar pero bueno como tiene que pasar por ahí todavía quedan raíles de madera sé que van a quedar que quieren cambiar un puente que hay metálico antiguo ya de muchos años lo quieren cambiar a un puente como son ahora hormigonados y demás entonces todo eso están ahí no están empezándolo ni nos están haciendo o sea lo que no entendemos es que si ya que la línea está parada leches que empiecen a hacer todas las obras para que en el momento que digan de abrirlas esté todo arreglado porque no olemos que después será esa excusa luego será la excusa de que ahora tenemos que arreglar esto la siguiente excusa será tenemos que electrificar la siguiente será que oye que no hay pasajeros y cerramos la línea si se ha restablecido el tráfico en la línea de cartagena a murcia no entienden por qué no se restablece en el resto de la línea entre tanto el día 1 de este mes se abre la esta misma línea se abre de cartagena a murcia y queda abierta esta línea la línea l 320 chinchilla cartagena está abierta para pasajeros transporte de mercancías y para todo está abierta desde desde murcia a cartagena entonces no entendemos que de murcia hacia albacete esté todavía como está también critica la actitud de los políticos por utilizar el tren como vía para ganar votos pero no para solucionar los problemas de los ciudadanos pues claro no utilizaron la línea para hacer oposición y ya que hacemos oposición eso lo he vivido yo en en el senado que iban a debatir una una pnl sobre esta línea y en vez de hablar de la línea hablaron de 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 todo de de todo menos de la línea por lo tanto claro no hubo acuerdo cual cosa que sí que ha habido en otros sitios cuando no han hablado de de política es que no quiero decir la palabra porque ya decir bilduetarra así y asesinos y criminales y decir que que el gobierno está no sé cuántos que lo que hicieron en la pnl en el senado con la era todo y fue en vez de hablar de la de la línea chinchilla cartagena hablaron de todos menos de la línea chinchilla cartagena luego pedían que les votaran a favor pero claro les votaron en contra sí que salió aprobado porque en el senado tienen mayoría absoluta un partido determinado entonces sí salió pero el resto aquí en bellín están todos callados no entienden cómo significan todos los partidos de las dos regiones estar unidos en cuanto a la línea chinchilla cartagena y que no se consiga nada tener valor para estar ir todos juntos y no hacer nada o sea estar todos los políticos juntos y no hacer nada eso eso ya 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 eso es de cosecha eso es para para echarse las manos a la cabeza es decir estés todos juntos y no sois capaces de mover nada para de la línea nada qué pasa que renfe y adiv son el olimpo de los dioses y a los dioses no hay quien los toque o qué pasa o es que ahora le echarán las culpas al ministro porque como el ministro es una espoleta es una bomba andante pues él dirá que la culpa es del ministro pero no esta línea está así desde hace mucho tiempo con todos políticos unidos y con todos los políticos juntos no son capaces de mover nada la plataforma en defensa del tren en egin y comarcas continuará defendiendo el tráfico de pasajeros con unos horarios dignos y útiles para la ciudadanía y que las infraestructuras se modernicen por lo menos el que estar presentes en algún en algún espacio en algún sitio donde la gente nos vea que bueno que la plataforma sigue en marcha que la plataforma sigue trabajando y que y que vamos que que y necesita como agua de mayo tener una unos transportes dignos como tienen cualquier otra ciudad es que si nos ponemos a compararnos con otras ciudades que aquí hay mucha mucha eso de comparar el yin con muchos sitios pues realmente yin está como el culo con perdón porque tenemos al mancha que es un pueblo que es que tienen menos habitantes que yin que tienen y tiene hasta 15 o 20 paradas de trenes ya el palco como de colmo es que hablas con las plataformas que hay sobre el tren de almancha y los de almancha lo que piden es que le pare en el ave nosotros no pedimos que nos pare el ave pedimos que nos pare un tren y que pare un tren y que pase un tren juventud musical organiza por segundo año consecutivo el certamen de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales ciudad de yin para el próximo 15 de marzo que este año trae novedades ya han presentado su cartel que muestra una fotografía donde no se muestra la cabeza del músico una regla no escrita en la fotografía se ha realizado de forma intencionada así lo decía uno de autores y gracias a la ayuda de javier itar que ha sido el que se ha encargado de la iluminación de lo que es la persona que está sujetando la corneta que se le ve perfectamente lo que es el uniforme y el banderín en este caso y la bueno la gala mejor dicho que luego me riñen lo que se trata de conseguir con esta fotografía es una parte emblemática como es san rafael que es parte de se puede decir así que se ve desde desde la casa prácticamente se ve desde la casa de la banda de juventud musical y con una idea clave que lo bueno que tiene esta foto es que está hecha solamente es una foto o sea no es un montaje ni en nada estuvimos montando como no sé si pudiste a través de las redes sociales de juventud musical como se llevaba a cabo la lo que es el proceso fotográfico de esta imagen que tenemos hasta ahora gracias vuelvo a repetir porque la verdad es que lo más importante que tiene esta fotografía es la iluminación y cómo se ha conseguido con la iluminación pues tener este primer plano de la gala y en el fondo la que es la parroquia de la iglesia de san rafael serán cinco bandas en total las que harán posible este certamen y este año como hemos dicho trae novedades y se vuelve a vivir en el emplazamiento que hace unos años acogía este evento y ahora vamos a ver las bandas que nos van a acompañar el próximo día 15 de marzo que es sábado que son la banda de conectas y tambores este homo de abarán de la provincia de murcia tenemos también la banda de conectas y tambores virgen de los llanos de albacete de la capital y tenemos la banda de conectamos en la flagelación de nuestro señor jesucristo de guardamar del segura de la provincia de alicante y como no pues también queríamos este año contar con las con una parte de las bandas de aquí de aquí entonces pues bueno nos acompañarán nuestros amigos de la banda de conectas y tambores de la hermandad de san antón y la agrupación musical de la hermandad de la verónica entonces lo que sí queríamos enfocar es como el año pasado la primera edición se hizo en el pabellón número 2 este año la banda y la directiva quería que volver a lo que era antaño cuando se hacía en el yin los certámenes de banda que organizaba también juventud musical que era hacer un pequeño pasacalle y hacerlo en la plaza de toros como digo que vamos a hacer un pequeño pasacalles a las 5 si el tiempo no lo impide y bueno después sería hacer el certamen en la plaza de toros de yin las entradas tendrán un precio de 5 euros y se pondrán a la venta próximamente este año además el 10 por ciento de la recaudación de las entradas será destinado a la fundación desarrollo autismo de yin bueno también queríamos tener otra novedad que como hablamos pues bueno todo lo que ingrese la banda al final en entradas repercute en el día a día de la banda económicamente pero también veíamos que deberíamos de ayudar a una asociación que sea sobre todo de yin que el dinero se quede en el yin y que sea para las personas que lo necesiten en el yin entonces bueno este año la fundación desarrollo estuvimos hablando con ellos con vea la tenemos aquí su presidenta y bueno queríamos que un porcentaje de lo que es la entrada todo lo que se recaude en entradas lo vamos a destinar para la fundación desarrollo desde la fundación desarrollo han querido mostrar su agradecimiento a la banda juventud musical queríamos agradecer desde la asociación a la banda de cornetas y tambores de juventud musical de yin por este gesto solidario al ayuntamiento de yin por colaborar con ellos en este evento y y decir que es un honor para nosotros que en este certamen tan importante para la localidad ceguinera la palabra autismo aparezca que nos dé la oportunidad de hacer visible que el objetivo con el que trabajamos además del gesto del guiño que nos hacen de forma económica ya que asociaciones tan pequeñas como la nuestra y con tanta demanda pues todo gesto económico que se haga pues siempre es de agradecer y siempre viene a unas manos decir que todo este este dinero que se pueda recoger en este tipo de actividades pues nosotros lo que siempre hacemos es utilizarlo para comprar el material que utilizamos para hacer los diferentes talleres que tenemos en la asociación de esa manera pues siempre poder mantener una atención con una buena calidad y poder aumentar así la calidad de vida de nuestros usuarios y de sus familias también es muy importante este año este gesto porque como muchos de vosotros ya sabéis pues nos vamos a cambiar de local bueno cambiando el verdad en otro local y entonces pues poder aumentar esos recursos y tener todo el material adaptado con el que podemos trabajar con nuestros usuarios entonces pues eso quiero daros las gracias a vosotros como organizadores del evento y a vosotros como colaboradores de este evento la coral san rafael de y en estará presente este próximo 24 de octubre san rafael en la misa y con una actuación que trae novedades además esta agrupación se encuentra en un buen momento y además cuenta con nuevas incorporaciones siempre ha sido una unir y venir de la banda de música a la coral entonces realmente pues ahora van entrando más gente joven ahora dos chicas han entrado dos 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 chicos también y otros dos que están o sea que realmente tiene tiene vida la coral no pierde su esencia y se mantiene en el tiempo continúa creando y evolucionando gracias también a su director la coral la coral ya tiene aunque esté un orgullo para nosotros pero la coral ha tenido un tiempo anterior que todos se lo debemos a los anteriores presidentes de lo que nos han dejado leado que nos han dejado pero nosotros pues hemos hecho una directiva que familiar y todos los componentes en sí no y realmente pues ahora ya la coral funciona y creo que modestia aparte creo que merece la pena todo que nos oye y que normalmente dice oye pues no lo quería yo que esta coral tal o sea que que vamos vamos superándonos gracias también a javier a nuestro director porque ese y el alma mater de la de todo el contexto musical y histórico es de agustín que ahora lo agustín cifuentes que ahora lo entrevistarás llegan unos días especiales para la coral san rafael como es la insignia nuestra de san rafael pues lo que tenemos en la misa de las 12 de la mañana en la asunción una misa solemne una misada que hablábamos todos y evidentemente pues siempre la cantamos la misa a nuestro padrón como es corral san rafael pues siempre estamos ahí y después de esto tenemos un concierto programado para el día 27 en franciscanos este ya yo creo que es también con con música más o menos medieval siglo 15 o siglo pero eso dirá mejor agustín para que porque claro en elena en franciscanos es una acústica sin desmerecer la asunción no es una acústica extraordinaria o sea que realmente allí tendremos un concierto en el cual claro os invitaremos también porque creo que os gustará este 24 de octubre san rafael tendrá su misa y después se podrá disfrutar de la coral junto con la unión musical santa cecilia es la primera vez que se podrá escuchar de esta forma vamos a interpretar el himno de la san rafael aquí en la puerta de la iglesia cuando de la ermita cuando llegue el santo junto con la banda de la unión musical santa cecilia hasta ahora no había una marcha del himno con banda entonces javi nuestro director y de la unión musical ha hecho esa ese apaño esa adaptación del himno de a san rafael y lo vamos a cantar con con banda normalmente siempre se ha cantado con órgano entonces esta vez se va a cantar con banda y aquí en la puerta y esa sería la primera la segunda actuación porque antes tenemos la misa de san rafael que desde que la coral está pues ha participado en la misa cantándola además la coral ya se prepara para su concierto medieval el próximo domingo 27 de octubre a las 12 y media en franciscanos una de sus citas más esperadas cuidando todo tipo de detalles y que este año actuará acompañada por un trío de músicos jóvenes que están preparándose en el conservatorio y en la que vamos a contar con tres alumnos están estudiando música en albacete creo que es o aquí no sé pero vamos están estudiando música dos violines y un fagot que nos van a acompañar para estas canciones que las veces que las hemos cantado hasta ahora ha sido a capela entonces este año vamos a tener la suerte el otro día estuvimos ensayando con los niños estos con los chicos y la verdad es que es una gozada ver cómo suena la música y qué bien que lo hacen y se queda muy bonito creo que a la gente le va a gustar detrás de todas las actuaciones hay mucho trabajo para coordinar voces e instrumentos la coral san rafael arranca su nuevo curso y anima a la ciudadanía a que disfrute de su música en cada una de sus citas nosotros normalmente tenemos dos ensayos todas las semanas martes y jueves primero ensayan las mujeres pues ensayamos los hombres cuando tenemos una actuación pues una vez que ya hemos ensayado por un lado cada uno por su sitio nos juntamos y hacemos unos ensayos para coordinar las las voces y normalmente pues tenemos la san rafael que es la primera actuación que tenemos normalmente en el curso luego tenemos navidad que también actuamos tanto en pedanías como en los centros como son la cruz blanca o el alzheimer o depende de lo que el ayuntamiento nos dice pues entonces actuamos en unos sitios son otros pasamos ya lo que sería semana santa estos últimos años hemos estado participando en la semana de música religiosa y luego ya para final de curso pues hacemos una actuación con la escuela de música de y alguna vez pues tenemos un concierto un encuentro de corales que viene alguna coral de fuera luego nosotros le devolvemos la visita y más o menos ese es el la programación que tenemos anual entonces si tenemos que ensayar tenemos a lázaro fernández falcón que nos acompaña con el piano normalmente o con el órgano y es un miembro más de la coral los prácticamente porque él siempre está dispuesto a que cualquier cosa que necesitemos lo tenemos y si no pues cantamos a capela que muchas canciones se cantan a capela antes hace unos años todo lo cantábamos a capela pero una vez que pudimos contar con lázaro pues con música las canciones suenan de otra manera y entonces procuramos qué hacerlo así y este año con el concierto de música medieval pues vamos a tener dos violines y un fagot que suena la música de otra manera y muy bonita muy bonita ah 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 La red de bibliotecas de gym fomenta un año más los clubes de lectura en el nuevo curso, con la novedad de intentar crear un nuevo club en horario de mañanas. Bueno, pues estamos presentando el nuevo curso de los clubes de lectura en esta campaña y recordar a los que ya tenemos activos que los usuarios ya se pusieron en contacto con nosotros y están empezando a programarse y como novedad este año estamos ofreciendo la posibilidad de hacer un club de lectura matutino con un horario más distinto a la tarde y a lo mejor pensamos que también daba más pie a que hubiera una gente que se pudiera venir mejor por la mañana y nada, pues quedar muy poquillas plazas, o sea que si alguien tiene interés en participar que se ponga en contacto con nosotros hasta final de octubre, que tenemos tiempo. Además de los clubes de lectura adultos, también estamos ya trabajando los clubes de lectura juveniles, los de CETIC, que ya hemos tenido primeras reuniones con los centros y están en marcha ya la primera lectura y bueno, todo el trabajo que tenemos habitualmente con los colegios, una vez que pasa feria, se pone al día y empezamos a trabajar, clubes de lectura, actividades para los más pequeños, o sea que el curso de los clubes y el trabajo con los centros ya ha empezado también. Desde la red de bibliotecas pretenden aumentar el número de usuarios y de los clubs para este nuevo curso. Pues a final de año, ya te digo, aún estamos con el plazo abierto y aún puede cambiar. El año pasado contábamos con ocho clubes de lectura adultos, teníamos, no, perdón, nueve adultos y ocho juveniles. Y luego infantiles, pues depende de los centros. Aquí van viniendo distintos centros a la Biblioteca de Gine, en Matines, Parras, bueno, no te voy a decir todos porque te voy a dejar algunos fuera seguro. Y en pedanías, pues cada una de las bibliotecas trabaja con su centro escolar, viene en Agramón con muchas actividades, sobre todo clubes de lectura, en ISO que vamos haciendo actividades habituales y bueno, en pedanías de salas en Mingo Gil, Cañada y Nava, también con los centros escolares que hay ahí. Y ya te digo, pues eso, el número general, el año pasado ha rondado unas 350 personas, todos los clubes de lectura, o sea, tanto los adultos como los juveniles, como las actividades esporádicas, pero continuadas que se hacen con los distintos centros. Los clubes de lectura organizan encuentros con diferentes localidades y también encuentros con otros autores. Bueno, la primera actividad paralela de los clubes de lectura, que también tenemos durante todo el curso, es el encuentro comarcal que vamos a realizar el 29 de octubre, aprovechando que nos visita Javier Landés, que es reciente premio nacional de literatura histórica, hemos convocado los clubes de lectura de la comarca, tanto los de pedanías como los de Gine, y tendremos un encuentro con el autor en los salones del MUS, el día 29, a partir de las 4, con una tarde de actividades para los clubes de lectura, que hemos querido completar para pasar la tarde juntos, y tendremos ahí el encuentro, un café con el autor y luego alguna ruta turística por aquí que nos han ofrecido en turismo, y esperamos que sea una tarde entretenida, y es una tarde de unión y convivencia entre los distintos clubes, que cada uno hacemos nuestro trabajo por distinto en nuestra pedanía o en el Gine, pero la verdad es que tenemos muy poco contacto anual, y siempre hay un encuentro de clubes de lectura provincial que da muy buen resultado a final de curso, y la verdad es que aquí no lo demandaban mucho los usuarios, el tener algún encuentro local y que entre ellos pudieran departir ya no solo con sus compañeros habituales de club, sino una cosa más global, y aprovecharemos el A29 para hacer ese encuentro comarcal. Quedan pocas plazas para apuntarse a estos clubes y poder compartir experiencias a través de las páginas de los libros. Bueno, pues ponerse en contacto con su biblioteca más cercana, si es aquí en el Gine o en Pedanías, y bueno, recordar, cada una tiene su teléfono de contacto o bien acudir a la propia biblioteca, ponerse en contacto con nosotros, ya te digo, hay plazas todavía libres en algunos clubes, y solamente se vamos a preguntar y ver qué opciones pueden de horario y cuadrar. El Museo de los Caramelos de Gine programa actividades turísticas, culturales y gastronómicas para San Rafael, tapas medievales, visita turística al casco y la toma de Gine. El Museo de los Caramelos de Gine quiere celebrar este San Rafael 2024 con una oferta gastronómica orientada a la cocina manchega y con tapas medievales disfrutando del entorno. Pues vamos a tener aperitivos, pues cosas de la gastronomía ellinera, fundamentalmente, pues el ajo amaltaero, el embutido de la tierra, el buen vino, por supuesto, de Juminia y todo eso, que es normalmente el que nosotros hacemos, y también manchego, ¿por qué no? También, y eso va a ser, ya te digo, durante el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, tanto por la mañana para las comidas como por la noche la cena. Las jornadas gastronómicas y las tapas medievales, que hacemos casi todos los años, la gente sabe más o menos cómo son, y sobre todo, pues ya saben que en el lugar del mercado vamos a tener un ambiente bastante interesante al lado, justo, justo en el mercado, pero no estará en el embrollo exacto, que va a ser en la calle Asunción, y entonces vamos a tener unas vistas desde la terraza de la Asunción bastante grandes. Habrá una visita recorriendo el conjunto histórico y sus monumentos más valiosos, y otras sobre la toma de yin. Vamos a tener una visita que va a ser al casco antiguo entero, para ver los distintos monumentos que tenemos en el recinto, de lo que es prácticamente donde se va a poner el mercado medieval. Y luego, el domingo, vamos a tener la toma de yin. Es una antesala de lo que fue la reconquista del pueblo de Yin en 1265, y que vamos a ver cómo se dio esa etapa. La concentración a estas citas turísticas y culturales será desde la puerta del Museo de los Caramelos para los interesados. A partir de las 10 horas será el sábado 26, cuando se haga la visita al casco antiguo, porque además sabemos que tenemos prevista la llegada de gente de Murcia, que va a hacerlo, y que se puede venir con nosotros el que quiera también, claro, lógicamente. Y luego, el domingo, la toma de yin la vamos a hacer un poco más tarde, a las 11 y media, sobre todo porque es domingo, y entonces, pues que la gente tenga tiempo de dispulsar del domingo, y por eso vamos a hacer la toma a las 11 y media. Y en el ámbito regional, esta mañana se han presentado los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, que ascienden a más de 12 millones de euros, un 1,9% y 242,9 millones de euros más respecto al año pasado. Desde el proyecto de presupuestos de 2025 que, insiste, hemos aprobado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, tengo que decir que, en términos totales, el presupuesto para el próximo año ascendería a 12.716 millones, lo que supone una variación respecto a la ejercicio anterior del 1,9%. En términos absolutos estaríamos hablando de 242 millones adicionales respecto a lo que gestionamos en el presupuesto anterior. Pero es verdad que hay dos factores que caracterizan especialmente el presupuesto del 2025. El primero de ellos es que el proyecto recoge una bajada sustancial en los ingresos procedentes del mecanismo de recuperación, o del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, como ahora explicaré, que tengo que decir que, en conjunto, el volumen de recursos que se asignó a Castilla-La Mancha ascienden, al día de hoy, a 1.379 millones de euros. Y el segundo factor al que me voy a referir es que es el décimo presupuesto del Gobierno de García Page, y ello también nos permite hacer balance de cómo han evolucionado las diferentes partidas a lo largo de estos 10 presupuestos. Y en otro orden de asuntos, el Gobierno regional invierte 3,8 millones de euros en programas de envejecimiento activo para mayores. Y con 5,3 millones de euros para la construcción de centros de mayores y viviendas tuteladas en la provincia. Ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, inauguró el nuevo centro de mayores del municipio de Férez. Además, se construirán cinco nuevos centros, entre ellos el de Ontur, en nuestra comarca. Hemos utilizado los fondos europeos, hemos utilizado esos 5,3 millones de euros que hemos invertido en más de 28 recursos por toda la región, en el caso de la provincia de Albacete, además de este centro de Férez, se van a abrir otros cinco nuevos centros más y una vivienda de mayores en el municipio de Nérpi, que va a suponer una inversión de un millón de euros. Y aquí, al final, el coste total de esta obra ha supuesto unos 60.000 euros, de los cuales el Gobierno regional ha aportado cerca de 40.000 euros para acometer la misma. Y, como decía, en esto es en lo que están las políticas de mayores, las políticas del presidente Emiliano García Page, para potenciar que todos estos recursos, todas estas actividades, cada vez lleguen a más y más municipios y que sean más las personas que puedan beneficiarse de las mismas. La directora general de mayores destacó que en Castilla-La Mancha se desarrollan actividades de envejecimiento activo destinadas a más de 117.000 personas. Más de 31.000 actividades que venimos realizando y los que, en el caso de la provincia de Albacete, también supone una inversión de 3,8 millones de euros en programas de envejecimiento activo que van destinados a centros de mayores, a los ayuntamientos, a viviendas y otros recursos destinados a las personas mayores. Jornada nubosa, las temperaturas máximas descienden ligeramente y para mañana los chubascos serán más generalizados en toda la comarca. Ahora vamos a conocer, como siempre, la previsión del tiempo para mañana gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana tendremos un tiempo inestable, con cielos nubosos o cubiertos y con brumas y nieblas dispersas matinales y nocturnas en zonas altas. Para mañana se prevén lluvias débiles y dispersas por la mañana, que por la tarde podrían ir acompañadas de chubascos. Mañana las temperaturas máximas bajan, 21 grados en Ellín, en Tobarra y en Albatana, 20 grados en Albacete y en Ontur y 19 en Fuente Álamo. Las temperaturas mínimas suben, 16 grados en Ellín, 15 en Albacete y 13 en Fuente Álamo. Mañana soplarán vientos flojos de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.